Bueno... ¡En pijama! ¡En pijama! ¡En pijama! ¡En pijama! Bueno, ahí va. Y entonces cuando se pone esto, ya ahí salen los pijamas, la gente se divierte... Bien. Y ahí nos conocimos, en un verano. Sí, no estábamos en pijama, estábamos vestiditos. Está bien, ¿por qué aclararlo, no? No, no, porque dijiste... Dijiste que la fija termina en pijama... ¿Estás nerviosa por algo? No, cero. ¿Por qué? ¿Porque te intentaste aclarar algo? No sé. ¿Fueron novios o algo? ¡Opa! No, 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 no. No, no. Cuidado. Hubo una duda. Hubo una duda, te digo. Sí, lo hicieron, lo hicieron. ¿Por algo? No, no hubo... No, no. Sí, lo hicieron. Dale, dale, dale. No tenés que decirlo vos. Yo no voy a decir nada. No vas a decir nada. Él intentó. Yo intenté. Yo intenté. Pará, pará, mírame. Yo intenté. Vos intentaste. Pará, 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 pará. Me gusta esto. Pará, pará, yo intenté. Pará. Solo cámara llevar. ¿Me fue bien o mal? Eh... ¿Te podía haber ido mejor? ¿Te fue normal? ¿Te fue normal? No, no, pero en ese momento, bueno, éramos más chicos. Estábamos los dos mucho mejor que ahora y te hubiera ido mejor. ¿Qué sé yo? ¿Cómo? No se entienden. No se esforzó. Para mí le podría haber ido mejor. Entiéndanlo como quieran. ¿Qué quiere decir? Como que hubiésemos podido hacer algo más... Yo creo que hubiera sido el amor de tu vida si vos hubieras... ¡Opa! No lo sé. ¡Declaraciones vivas! ¡Muy bien! ¿Te puedo decir algo? Yo creo que también. Bien. Yo estaba tan, tan en otra. Estaba muy disperso vos, papi. Estaba en cualquiera. Tú te dispersas mucho, papito. Te dispersas mucho. Mucho te dispersas. Y la cantidad de problemas que me hubiese salvado al estar con esta mujer. Sí, sí. Porque estaríamos juntos hoy, ¿no? No sé si tantos años vemos. No sé, ¿no? Hacés medio cualquiera después. Bueno, pero ahora los dos solteros, porque vos... Sí. Mica, te separaste. Yo me separé hace dos meses, así que... ¿De un matrimonio de dos años? De un matrimonio. Sí, estuvimos cinco años y pico juntos viviendo y dos años casados y dos meses separados. Todos con dos. Sí. Y dos meses separados. Así que, bueno, también como transitando un poco eso. Claro. Que ya un poco lo venía ya transitando con él y otro poco cuando me separé. Así que nada, también lo quiero mucho a él. Así que cerrando como esa etapa que también fue muy importante y que quiero cuidar también eso.